Tengo una duda acerca de cómo se incluye el tema del CIADI, porque la verdad tengo mucha inquietud. En estas semanas, o sea, los compañeros del Frente para la Victoria están empujando para que en esta semana ya se sancionen diputados, ¿cómo se llama? Los códigos. El Código Civil y Comercial. Esto está en juego urgente, en esta semana. Entonces, quizás yo no tengo claras las cosas, quizás que lo del CIADI excede en este momento las posibilidades, pero en nuestra carta está puesto en un punto, en el punto 10, quiero ver si lo encuentro, disculpen. ¿Lo tenés ahí? En el punto 10, que es un punto muy combativo, donde se habla de un montón de cosas, se habla de rebeldía, se habla de leyes, de cómo Cristina está impulsando un cambio de época en relación a las leyes, se habla de todo lo jurídico que intenta, que estamos intentando combatir. Y después se nombra lo del CIADI en el último lugar. Digo, yo sé que lo nombramos, estamos tranquilos con nuestra conciencia de que lo nombramos, de que decimos que es imprescindible el abandono y la denuncia. Pero a mi gusto está puesto muy como ahí abajito, porque había que ponerlo, pero no lo ponemos en relación como diciendo, bueno, el CIADI es justamente una vez más someternos jurídicamente a algo que se nos puede venir en contra. Es por lo mismo que está luchando Cristina en este momento en la OEA. Entonces, ¿cómo es que no lo decimos con más relación con eso otro y marcando la contradicción y marcando que es un punto urgente e importante replanteárselo desde los compañeros del Frente para la Victoria? Bueno.